Música ¿Qué te dije ese color de labios? ¿Por qué no te lo has cambiado? Música A mí me gusta este color de labios, si a ti no te gusta es tu problema, no me gusta ese color que tu traes No, wear a red or burgundy, no Música Estamos a la Naya y yo, hi Naya Hi Mami Hi, que bonita Que bonita, que bonita, que bonita, ya nos vamos al menudo Se mira así en ese suéter, nomás con la blusa Yo quiero sentir calor, necesito perder calorías Que mal calorías Hola, aquí estoy con mis dos tías de Chicaglio, Baja California Venimos aquí a Los Ángeles, a los callejones Y pensamos que nos íbamos a encontrar buenas ofertas, pero lo único que nos encontramos fueron buenos vendedores 7 brasieres por 65 dólares Caí Caí en esa trampa En la cocina Bueno, y vamos ahorita de regreso ya con mi prima, está como una hora de aquí, una hora y media Y mi tía, se maría en el camino, tenemos que parar todavía, háganse cuenta, dos horas Se embarazan No, y están haciendo tamales, así que yo creo que ya están listos Así que vámonos Que estoy con el ángel Y miren Tamales A comer, a comer, a comer Vamos a comer Buenas noches, amigos y amigos, estamos aquí en la casa de mi prima todavía Estamos platicando de las historias de amor entre todos nosotros Bueno, entre ellas Tenemos las dudas Tenemos dudas que queremos saber Acerca del lesbianismo y putismo Hola, amigas Venimos aquí viendo el chocolatazo Miren mis lentes que me compré ayer en los callejones Me gustan mucho ¿Te gustan, amor? Pero me mandó mi beso Y me va a mandar unas fotos sexys también Y es el último día que estamos aquí Ya hoy en la noche Ya nos vamos para Rumo a Sacramento Anoche fue a visitar a una amiga De mi infancia De cuando iba a la Junior High Allá a la secundaria Secundaria a la Junior High Y era mi mejor amiga Y la vi anoche Fuimos a tu casa y ahora otra vez nos vamos a juntar Para ir a los callejones Pero a otra parte de los callejones No, a City Guap Y a otra parte de los callejones Este, ya se van a ir mis tías También ahorita Así que va a ser triste El momento A ver hasta cuando nos volvemos a ver Pues al rato les grabo más Ahí está Leo Ángel se quiso quedar todos los días ahí con mi prima Quedamos para allá ¿Qué, Leo? Dile dónde estamos a las amigas Está loco el cabrón Mi tía Chuy Tía, pues si no se trata de modelaje esto Diga hola mi blog Tía, ¿quién es usted? ¿Y qué me ama? La tía Chuy, la más chiquita de todas las bellas ¿Y qué me ama? Ay, amo mucho a mi Gracias ¿Este es mi tía Gloria? ¿Hija número qué tía es usted? Siete ¿Es la número siete? La tía más hermosa Es la que va a salir embarazada Es la que salió con su domingo Tía, ¿cuál es la número usted, hija? Vas que para allá ¿Era número qué tía? ¿Cuatro? ¿Yo? ¿Cinco? La número cinco Uy, ahorita va bien Ay, malta Tú, todo mi sentimiento ¿Cómo no? Estoy encantando tu madre Préstame una chiquita Me va a salir lo fiera ¿Hay una con la hija? No Con la hija Que te lo pongan con las rodillas Tía Tere ¿Usted qué número es de las hijas? ¿Ocho? La número ocho, allá está Se me olvidó decirles O más bien mi tía se le olvidó decirle Qué número ella era Soy la número diez O sea, la más bebé La número diez Se huele a cerrar ¿Qué rico te ha ido? ¿Quién te huele a cerrar? La porra ¿Sabes quién lo hicieron? La porra ¿Tú te hiciste el pedón? ¿O fue la Lesslie? Por si ya está ahí hoy ¿A ti quería que la porra ¿Có, la de la de la de la? ¿Yo no? No, 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 no No, 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 no El fantastic El fantastic ¿Puede veneno? Los naros no les echorgan Que los narancan de descargarlo ¿Eh? No, me siento momento No, me siento momento No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Tía mamá, ponga esa de las Con las manos así Con las manos así ¿Por qué es la mano? Viva la, viva la de la mano Mola polla era colora Si aparece! Cuidado con la semenea arriba Ahora si comenzó el party Ay, tía, tío ¿Tú fuera frío? ¿Cómo es que la buena tía? No, no llegaron a él No cold Mija, dejaste a la vena a la televisión La vena a mi, ¿por qué? Sube la patatona, dale ¡Woo! ¡Woo! Pusí putos de nero soles Uy, no se puso de un botón Vamos a subir el pantalón a Leo. Abre el pantalón. ¡Pantale! ¡Pionero! ¡Papá! ¡Eso, Leo! ¡Mueve el cien vuelos! ¡Papá! ¡Cállate! ¡Grita, grita! ¡Bravo! Así, las manos aquí. ¡Una! ¡No va a bailar! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya! ¡Cállate! ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? ¡Me gustas tanto! ¡Y eso es toda la verdad! ¡Me siento emocionado! Te tienes, pero de nada te vale. Soy tuya porque odita un papel. Mi vida la controlan las leyes. En mi corazón es el que siente amor, tan solo mando yo. En el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen mejores que recuerdas. El cielo siempre es cielo, que nunca, 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 el mar alcanzará. Permíteme guardarte con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. ¡Hola! Amigas, buenas tardes, estamos aquí en Los Angeles. Aquí en los callejones. ¡Hola! ¡Hola! Ahí viene mi mamá, Pollo y Leo. Ya estamos nomás nosotros, ya casi nos vamos de regreso. ¡Hola! ¡Hola! Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mi bebé! ¡Y tiene otra de las más grandes que el Angelman! ¿Cuánto tiene? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Hola, mi bebé y amigas! Yo estoy en Heaven. Mira todo esto. El link para la chilegada, los Hackman, Mario... Es una música que yo... ¡Ah no! ¡Ay mira! ¡Dos! ¡Nacente! ¡Primón! Mira todo esto. Yo estoy en el estudio. ¡Ay! ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve al hogar! ¡Navidad! ¡Luce Navidad! ¡Es calor de hogar! ¡Navidad! ¡Necesito que se- ¡Navidad! ¡Suscríbete! Teníamos que, yo tenía catorce, catorce era en quince, y yo tenía trece y catorce más o menos ella tenía, yo tenía trece y catorce, sí, trece y catorce, y luego quince, y nos juntábamos siempre, no soy niña, tiene otra pero no vino, tenía 18 años sin verla, 18 años, oh my god, se me fue, se me fue, se me fue, me dejó, 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 Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Hola, hola. Hola, hola. El ángel. Ven, ven aquí, mi leo. El ángel, el ángel. El ángel está aquí en la tienda de queso allá. Pollo y mi amiga para mi baño, ¿verdad? Mmm. Todo bien. ¡Jejeje! 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 Que si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Que si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Que salgo corriendo, que yo me río solo. Que pego de brincos cuando yo te miro. Que salgo corriendo, que yo me río solo. Que pego de brincos cuando yo te miro. Que yo soy un loco. Nada para allá. ¿Puedo ver? Sí. Qué bonito. Estamos. Amigas, ya vemos el regreso de mi mamá. ¿Qué tienes más? ¿Tú estás mareada? ¿Tú estás mareada? No. Cansada. Mi mamá y los niños. La de cariñoso. Me dio diarrea, vómito. Y todo. Estoy con la coveja. Tapo. Haciendo. Hola, amigos y amigas. Hola, amigos y amigas. Hola, amigos y amigas. Hola. ¿Qué? Ok, nos vamos a ver. Pues... Ya. Jajaja. Esta es mi papá. Ay, yo. Y todos. Todos. Y más, y más, y más. Hasta la chingada. Ok, amigas. Vamos a comer ahorita y nos vemos al ratito. Adiós. 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 Mi papá. Bye. Bye. Bye, guys. Vamos a Sacramento. Bye. 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 Ay, espérame. Mira la cámara. Say cheese, babes. Mira la cámara. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros los chilos!